La banda tiene alrededor de unos tres meses de formación. Surgió por una idea del señor Luis Uquillo, que había colocado papeles volantes buscando quién podría confirmar una banda. De esto se enteró el señor gerente general y él decidió apoyar de inmediato la conformación de la orquesta. Y él supo que algunos integrantes de la parte administrativa también son músicos. En mi caso yo soy el baterista, como les había dicho, y tenemos el compañero Christopher Amayek, que es el bajista. Los dos somos de la parte administrativa. En cuanto a la conformación de la banda, también está compuesta por miembros del área operativa, de compañeros de barrido, de compañeros de recolección, de compañeros de hidrolavado, de compañeros conductores. Entonces la banda está bastante diversificada en lo que es la empresa. Y entonces esto recién empieza y va para largo. La idea es que la banda, nosotros somos pasajeros, la idea es que la banda permanezca durante toda la existencia del Macebo. Y la idea es que a través de la música se transmita mensajes hacia la ciudadanía respecto del reciclaje, del cuidado de los contenedores, del manejo de la basura, de la limpieza de los espacios públicos, del respecto a los horarios de recolección de los compañeros, etc. Ese es más que todo el objetivo de la banda. Y por supuesto el desarrollo profesional y personal de todos los que conformamos de Macebo, que es un espacio en el que aparte de recrearnos un poquito, también prestamos nuestro contingente musical, en este caso, en beneficio de las actividades y de la gestión de Macebo. 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 En mi corazón Justo tanto me enloqueces Y no puedo ni ocultar